Ya se iluminaron mucho. Mira, cuando yo entré a UCB el año 99, ha pasado un rato, un director me acabe y me dice, venga, va acá, mijo. En este canal hay tres palabras que no se dicen. Ay, dictadura. No se podía decir, o sea, tú no podías decirlo. Le estaba tirando monedas de carayño al canal. No, si era así. Aquí no se dice la palabra sexo, aquí no se dice la palabra drogas, aquí no se dice la palabra alcohol. Yo tenía... Rock and roll, tú le dijiste. Y yo dije, ¿qué va adentro? Y un día Natalia se me sale, llamado a la oficina, una vez más y patita en la calle. Estoy para ver ahí. ¿Alcohol? ¿Alcohol? Sí. ¿Alcohol? No, dije como copete, dije como copete. Copete. ¿Y tú te das cuenta? El año 98, 99, igual ya estábamos un poquito más relajados. No, pero todavía no. Había todo un contexto de programas que estaban empezando a abrir un poco los ojos y a liberarse la televisión, pero hasta el año 2000 la televisión era súper rígida y era un contexto social, cartucha, no se hablaban las cosas. Yo se cocheaba la pelea, 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 la pelea. Entonces, piensa, en el año 2003 no se transmitía eso. Ya, pero espérate, ¿ustedes se acuerdan? Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo lo explico? Esto fue un error garrafal. Cuando estaba el movimiento del heavy metal, ¿qué pasó? Que había muchos grupos que se asociaron a ciertas circunstancias, contextos, prácticas satánicas. No se equivocaban, algunos, sí, fíjate que el vocalista o parte de la banda, le gustaba esa onda. Pero no, pero Black Sabbath, fíjate que ella era mala para Fernalia nomás, pero en realidad no era un culto religioso legítimo. Y en aquel momento, parte, ¿cierto? Estaban programas como Magnetoscopio Musical o más música. Había, ¿cierto? En el impulso del heavy metal apareció esta banda británica conocida como Iron Maiden. Iron Maiden. Claro, en nombre de esta cámara de tortura que es Comete Salcófago. Claro, ahí está. A ver, le pido la siguiente canción que fue una de las más escuchadas y que muchos jóvenes nos llevó a ser fanáticos de este género musical. ¿Cómo era? Lo que escuchamos en la cita bíblica, está diciendo. Lo que está hablando es directamente lo que está, lo que escribe San Juan en el libro de Revelaciones. Esta parte está sacada de la mina en literal. Perfecto. Ahora, sí. ¡Colá, Belén! ¡Colá, Belén! Ahí está. Y le está direccionado así. ¿Tienes solita de Iron Maiden quién era? ¡Felible! ¿Y esa Gangs and Roses era la mina de San Juan? ¡No, nada que no! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta banda, por lejos no tiene nada que ver con el satanismo. Y esta canción en particular tampoco es satánica. Le hace un homenaje, digamos, a cuando uno ve el número de la bestia que hay que contar, que el número de hombre es el 666. ¿Ok? Nada más. De hecho, es como decir que la mina es satánica. No, porque no. Hace referencia, digamos, a la advertencia del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene por primera vez, cuando comienzan por primera vez a liberar los grupos de bandas de Chile que no venían acá por Pinochet. El primero que vino fue Rostino y todo lo demás. Comienzan a venir y dicen, ya los metalinos, miren, Iron Maiden, esto era así, ya te pasaste, ya Dios bajando del cielo. En este caso, el diablo subiendo del infierno. Y los censuró, y la iglesia, la iglesia a tal nivel de presión, en aquel tiempo, con mucho más poder que ahora, claramente, y les pararon la avenida Iron Maiden. Pero sin saber, dejaron pasar a otro, que eran de práctica satánica, cuyos algunos integrantes han estado presos en estas ocasiones por profanar tumbas, por matar a otro integrante. Y que pasaron como Dayside, cuyo nombre es Suicidio de Dios, o sea, matar a Dios. Cosas así que eran mucho más, que las letras eran así, muelas, y pasaron piulas. ACDC, Judas Price, eran cargos de pecho. Nada, esos son así como, ¿qué metamos aquí? Pop, es con música rock and rollera metálica. Pero ahí te doy cuenta, el poder que tenía la iglesia en aquel momento. En aquel momento, 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 Iron Maiden. Y se metían, y tú veía una, en la noticia, una nota respecto a un tema de contingencia, y allá, un político y un cura. En todo, era una cosa bien increíble. Por supuesto, en aquel tiempo, ah, yo fui, a ver, mira, no víctima, pero, fíjense, que en aquel tiempo, hoy en día, quizá, las nuevas generaciones, no se acuerdan, pero hoy día, cuando uno va al cine, existe aún, hasta el día de hoy, el consejo de calificación cinematográfica, ¿ok? O sea, vale decir, cuando uno ve una película, dice, para Mayore 14, Mayore 18, ¿ok? Sin embargo, yo como papá, si tengo un hijo de 13 años, podría, porque va en mi compañía, o de un adulto, ver esta película con un niño menor de edad. Claro, sí. Porque está bajo mi responsabilidad. Sí, sí. Pero en aquel tiempo, al que estamos hablando, estaba el consejo de censura. Sí. Que ellos les decían, estas películas no pueden darse en Chile. No solo eso, hoy día está, Mayore 14, Mayore 18. Existía en aquel entonces, para mayores de 21 años. Por presión de la gente, películas de mayores de 18 se convirtieron en 14, como la Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo. Hay películas, como, obviamente, la de Alicia Vega, ¿cierto? De Agüero, este tremendo documentalista, que era 100 niños esperando un tren, que era de cómo, en ciertas poblaciones, a partir del cine, se hacía rescate social. Para Mayore 21 la pusieron, porque tenía una beta media socialista, que era una cosa bonita, de una mujer, sabia en cine, que le enseñaba cuál parvularia, cine a niños de escasos recursos. Eso será todo, Mayore 21, para que la vean lo menos posible. Y fíjense que hay una película maravillosa, que aquí en Chile no se debió haber dado, que es Expreso de Medianoche. ¿Saben por qué se dio? ¿Por qué? Porque había un melico, un cura, alguien que más o menos cachaba de cine, y un profesor. Y cuando veían, todas las películas, todas, todas, ojo, ¿sabes qué película? Tú grabas, alguien te mandaba un bautizo, así, un bautizo, tenían unos parientes viviendo en Perú, en Venezuela, me mandaban un bautizo, ellos la tenían que ver. Y te ponían, Mayore 14, te la pasaba, ¿por qué pasó? ¿Por qué un bautizo? Ahí están escuchando la música, ya, llega el Expreso de Medianoche. ¿Y cómo lo hacían? Cuando terminaba la película, entre todos se miraban y decían, a mano alzada. ¿Payore 14? Uno. ¿Mayore 18? Todo, ya, 18. Cuando ven, dicen, oye, ¿esta película pasa o no pasa? No sé, no, porque es contra, es de preso, los policías. Era Turquía, era una cárcel de Turquía. Exacto, y viene el militar y dice, si es que esta película llega a darse en Chile, porque ustedes la quieren votar para Mayore 21, yo quiero que esto no se dé, porque estaban ahí, no se iba a dar. Yo me retiro a este consejo. ¿Y saben qué? Que quede claro, yo no dejo pasar esta película, y se va y se va. ¿Y no votó? ¿Quién era? Y los demás votaron y quedó para Mayore 21, y solo por eso, esta película lo llegó a darse, porque perdió su voto. Yo tengo...